El 23 de junio de 2020 marcó un antes y un después en la vida de Ana Obregón. Su único hijo, Alex Lecchio, falleció a los 27 años debido a un sarcoma de Evin, un tipo de cáncer óseo. Desde entonces, la actriz ha vivido en medio del dolor, pero ha seguido adelante con la presencia constante de su hijo, quien se convirtió en su guía. Estos tres años han sido extremadamente difíciles para la presentadora, quien ha admitido haber considerado quitarse la vida en varias ocasiones. Poco a poco, retomó su rutina habitual y, aunque su sonrisa ya no brillaba con la misma intensidad, Ana Obregón encontró fuerzas para cumplir las últimas voluntades de su hijo, a quien estuvo muy unida y acompañó hasta el último momento. Vistiendo un riguroso luto, ya sea en negro o en blanco, Ana Obregón fue retomando su agenda poco a poco, pero siempre manteniendo a su hijo presente. Especialmente en sus redes sociales, donde ha creado una especie de altar dedicado a Alex Lecchio, homenajeándolo cada vez que tiene la oportunidad. Este 22 de junio, Alex Lecchio habría cumplido 31 años, una fecha que la bióloga vivió de manera muy distinta a la del año pasado, ya que ahora cuenta con un rayo de luz. El nacimiento de Ana Sandra, su nieta y la hija biológica de Alex, quien llegó al mundo mediante un vientre de alquiler en Estados Unidos, es el motivo principal de alegría de Ana Obregón. La niña se ha convertido en el nuevo motor de la vida de Ana Obregón, como ha expresado en numerosas ocasiones desde su nacimiento el pasado 20 de abril. En el tercer mes de vida de la pequeña, la actriz compartió un tierno mensaje en sus redes sociales. Has llegado a mi vida como un angelito. He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti. A las 8 esta noche prepararé una tarta de vives que soplaremos con tu papá, tu bisabuela y bisabuelo que te cantarán cumple meses feliz con amor infinito, expresó. Aunque los pañales y los biberones se han convertido en el centro de su vida, Ana Obregón no ha dejado de lado los otros dos motivos por los que se levanta cada día, los cuales están estrechamente relacionados. La novela El chico de las musarañas, un relato que Alex Lecchio comenzó a escribir y que ella terminó de manera póstuma, es su proyecto más reciente.